Me sentí culpable cuando a ti te vi llorar Porque la causa de tus lágrimas era yo Quise correr y con palabras implorar Que perdonaras loco el que de mi te dio Pero las drogas y el diablo me cebo Que endurecieron mi corazón cada vez En aquel sueño yo veía que eras tú Jesús amado orando por el crecer Pero tus lágrimas de suyo las tomé Y a este duro corazón que malo fue Vinieron a alabar mi blanco fue Te doy gracias Señor por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Por el cual me diste vida y vida en abundancia Gracias Señor Me sentí culpable cuando a ti te vi llorar Porque la causa de tus lágrimas era yo Quise correr y con palabras implorar Que perdonaras loco el que de mi te dio Pero las drogas y el diablo me cebo Que endurecieron mi corazón cada vez En aquel sueño yo veía que eras tú Jesús amado orando por el crecer Pero tus lágrimas de suyo Pero tus lágrimas de suyo las tomé Vinieron a alabar mi blanco fue Hoy puedo acercarme y también llorar con él Hoy puedo acercarme y también llorar con él La verdad es que no es la verdad Es que no me ocurre Pero tus lágrimas de suyo Existe en la vida Es que no me quedó Tus lágrimas de suyo El cuento El cuento Que me quedó